Buenos días. Hoy es 16 de abril. Empezamos el módulo B de la formación online para la Web of Science. El contenido de este módulo está dirigido sobre todo a las problemáticas de los autores, de los investigadores, con sus publicaciones. Y está compuesto de tres cursos. Empezamos esta mañana por el curso B1, donde vamos a ver cómo puedo buscar las publicaciones de un autor. Hay varias opciones, unas mejores que otras. Y vamos a pasar mucho tiempo en la plataforma Publants, donde los investigadores tienen su perfil, su identificador, y vamos a aprender a manejarla. Y esta tarde seguiremos con la misma temática en la Web of Science, que trabaja cada vez más en sincronización con Publants. Por lo tanto, los dos cursos son importantes. Este es el programa de esta mañana, cómo buscar la producción científica de un autor. Veo un poco de todo cuando hago formaciones presenciales. Y es importante decir las varias maneras de hacerlo y la manera la más recomendada de hacerlo, que no es con el nombre del autor, pero más bien con su identificador. Ya veremos el porqué. Y luego dedicaremos gran parte a la plataforma Publants, que es la plataforma que aloja ahora vuestros identificadores, researcher y D. Es una plataforma nueva en la cual se ha migrado toda esta información. Empezamos a buscar la producción científica de un autor. Y lo vamos a hacer de una forma práctica. He elegido un ejemplo para hoy. Siempre voy cambiando de una formación a la otra. Y para ver este ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña incursión en Publants para ver este nombre de autor que he elegido. Bueno, estamos. No he empezado el curso sobre Publants. Simplemente aquí he buscado una persona al azar. Entonces, quería una persona, un investigador español. Ya os explicaré cómo funciona todo esto. Y que ha recibido como premio una distinción de Highly Cited Researcher, altamente citado. Y he elegido para los dos cursos de hoy a Antonio Plaza, que hace parte de la Universidad de Extremadura y trabaja en ingeniería de ordenadores. Tiene un poco que ver con algunos ejemplos de inteligencia artificial que utilizo, que he utilizado esta semana. Entonces, es el ejemplo que vamos a utilizar hoy. Entonces, Plaza Antonio. Antonio Plaza. ¿Cómo podría hacer una búsqueda de su producción científica? Entonces, veo muchas personas hacerlo con el nombre del autor. Y es posible, aquí en mi menú desplegable, tengo la opción de buscar por nombre del autor. Y aquí me escriben el nombre tal cual. Y es ahí donde yo ya empiezo a parar. Es decir, cuidado, no es así que se busca el nombre de un autor. La suerte es que desde hace unos meses, aquí, si os fijáis bien, me explica cómo tengo que buscar por nombre. Tengo que primero buscar, escribir el apellido y luego la inicial del nombre con un asterisco. Y ahí la gente me pregunta, ¿pero por qué no pongo el nombre? Solo pongo la inicial. Pues, el motivo es que durante muchos años, en la Web of Science no se indexaba el nombre completo. Solo se ponía la inicial del nombre. Y luego el apellido o los apellidos. Por lo tanto, si yo voy a poner el nombre completo, es muy probable que me vaya a perder publicaciones que en aquellos años estaban subindexadas con la inicial. El corte se hizo en el año 2006. Hasta el año 2006 estaban solo iniciales de los nombres y luego apellidos. Y es a partir del 2006 que se empezó a poner los nombres completos. Por lo tanto, primero voy a seguir la guía y hacer igual que me dice aquí. El apellido, plaza, porque me iba a la mayúscula, y Antonio. Y pongo el truncamiento aquí, que me permite tener o bien plaza A, o bien plaza y un apellido que empieza por una A. Y voy a buscar. Y aquí tengo más de 1.100 publicaciones. 1.100 publicaciones para un autor, de verdad. Aquí en su perfil, Antonio ha declarado 536 publicaciones. Y de ellas, si volvemos atrás, vamos a ver, 536, solo una parte, es de la colección principal, y son 460. 460 que son de la Web of Science, de la colección principal. Por lo tanto, aquí hay cosas que no son de él, seguramente. Y si vamos bajando, vamos a ver, bueno, ya vemos aquí un ejemplo. Aquí no es Antonio, es Anita. Y es esto lo que pasa cuando busco con la inicial del nombre. Bueno, Anita, Ana, Belén, y nos vamos a encontrar con otros autores. Y es un problema, porque ahí yo quiero solo Antonio Plaza, y no Anita, Ana Belén, y muchas más, que me voy a encontrar. Entonces, así, pues, no me funciona bien. Y si lo hacemos, vuelvo atrás, con Antonio, vamos a ver qué me da. Uy. 409, pues no está mal. Pero, ¿serán todos el mismo Antonio Plaza? Tengo una duda. Porque puede haber varios Antonios Plaza en el mundo. Entonces, yo me quedo en la duda cuando estoy buscando por el nombre completo. Y la mejor forma, y en muchos ejemplos lo que pasa es que tengo solo una parte de la producción científica de este autor. No lo tengo todo. Entonces, la mejor forma de buscar, y de estar seguro, la producción científica de un autor es a través de un identificador. Y vamos a hacer una pequeña parte teórica, ahora, donde voy a explicar el por qué es mejor tener un identificador. Vemos aquí lo que puede pasar, por ejemplo, dos ejemplos. Entonces, varias personas pueden compartir misma combinación de nombres y apellidos. Y es mi caso, si yo busco por Andelgado, pues hay muchos Andelgados en la web of science. Y no son yo. Entonces, estamos con la misma combinación de nombres y apellidos, pero somos personas diferentes, con campos de investigación diferentes, y cada una nuestras publicaciones. ¿Cómo vamos a distinguir a estas varias personas, cómo vamos a distinguir a estas varias personas, cómo lo vamos a hacer? Pues igual que cuando tenemos un documento nacional de identidad con un identificador único. Al contrario, al opuesto aquí, vemos que también es posible para una misma persona tener publicaciones con varias combinaciones de nombres y apellidos. A veces con dos apellidos, a veces con uno, a veces con dos nombres, a veces con uno, y es la misma persona. Y a mí también me ha pasado. Tengo publicaciones con apellidos diferentes. Entonces, nos pasa a todos, sobre todo aquí en España, con nuestros dos apellidos y a veces también con nombres compuestos. Soy la misma persona, pero tengo publicaciones con un nombre diferente. ¿Cómo lo soluciono? Pues de nuevo, con un identificador. Es la única manera, un identificador único, bajo el cual voy a declarar cuáles son mis publicaciones. Y entonces, para todos va a ser mucho más sencillo encontrarlas. Entonces, si estamos en el contexto aquí de España, sobre todo es con los nombres compuestos, etcétera, que representa como una dificultad para encontrar las publicaciones de un autor. Pero imaginaos los otros idiomas, los idiomas que tienen alfabetos diferentes. Aquí vemos un ejemplo de una persona muy conocida que, bueno, tiene su nombre en inglés, su nombre en hebreo, su nombre en árabe, con varias variantes. Entonces, en Asia, con el alfabeto chino, con su alfabeto tienen nombres muy diferentes, pero una vez que lo traducen a nuestro alfabeto latino, pues todos se llaman igual. Y es un problema para ellos. O sea, no es solo un problema de España, es un problema mundial. Y la solución son los identificadores. Y llegamos con esta solución en el año 2007. En 2007, la primera plataforma que se fundó, que se llamaba Researcher ID, la fundamos nosotros, esta empresa, la Web of Science, para realmente solucionar este tema de los autores. Esta plataforma era gratuita y proponía a cada investigador crear un identificador y debajo de este identificador ir declarando sus publicaciones. Y era algo público que cualquier persona podía consultar. Entonces, esto llegó en el año 2007 y unos años más tarde, en el año 2012, se creó la plataforma Orkid. Ahí es una plataforma de una organización sin ánimo de lucro, también algo gratuito, totalmente abierto. Y nuestra empresa ha apoyado la creación de Orkid con fondos, con el algoritmo, con el concepto que estaba detrás del Researcher ID. Con lo cual, a partir del 2012, ya nos encontramos con dos plataformas. Y ahora, de hecho, hay más. Desde el 2012 y seguimos hoy, seguimos colaborando con Orkid. Orkid es como un colaborador, un partner. Por lo tanto, en la Web of Science, un autor puede estar identificado con sus dos identificadores, el Orkid y el Researcher ID. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Hace un año, era en abril del 2019. En abril del 2019, lo que hicimos es que la plataforma Researcher ID dejó de existir y todo su contenido se migró a la plataforma llamada Publots. Todo el contenido se migró con la autorización de los autores. Cada uno ha sido notificado. Si tenían sus perfiles públicos, se migraban. Si ponían sus perfiles en privado, entonces no se migraban. Y esto fue lo que pasó hace un año. Ahora ya no hay plataforma Researcher ID, pero vuestros identificadores Researcher ID están ahora en esta plataforma. Y de hecho, los hemos llamado Web of Science Researcher ID. Están todos aquí ahora en esta. Y esta plataforma ya existía desde el año 2013. Inicialmente, era una plataforma creada, una startup creada en Nueva Zelanda, cuyo objetivo era visibilizar el trabajo de los revisores por pares. Un trabajo que tiene un gran valor, que necesita tiempo, que necesita experiencia en revisión y que necesita una especialización en un área científica. Este trabajo no era valorado como se debe en aquella época y sus creadores han decidido ser los primeros en hacerlo visible a través de la plataforma Publots. Nuestra empresa compró la plataforma Publots en el año 2017 y ahora la estamos poco a poco desarrollando para que pueda alojar cada vez más información. Primero, primero, era solo revisiones por pares. Luego, hemos migrado las publicaciones de los autores. Y hay mucho más. Y es lo que vamos a ver hoy. No lo vamos a poder ver todo, pero que tengáis una buena visión de lo que es Publots y cómo empezó a trabajar con la Web of Science. Sabiendo que esta tarde iremos más allá, porque hay novedades a finales de 2009, hay ahora también registros de autores y será el curso de esta tarde. Entonces, vamos a ver los identificadores y cómo podemos buscar por identificador. Entonces, vamos a hacer a través de un ejercicio. Vuelvo a mi ejemplo. El perfil estaba aquí. Lo vuelvo a abrir. Y veo aquí, en la parte derecha, el Web of Science Research ID de esta persona que lo había creado antes de la migración. Vemos aquí. Lo había creado en el año 2008 y se migró de la plataforma Research ID a Publots. Y aquí abajo vemos que esta persona, como la mayor parte de los investigadores en España, también tiene su identificador ORCID. Muy bien. Tiene los dos. Y yo puedo utilizar el uno o el otro para hacer una búsqueda en la Web of Science. Voy a copiar aquí este identificador y lo voy a utilizar para hacer una búsqueda. Y ahora voy a buscar por identificador y es un campo distinto aquí. Tengo que bajar un poquito más. Y aquí veo identificadores de autores. Y si pongo mi ratón, aquí también me explica cómo tengo que buscar. Y me dice, puedes buscar con cualquier uno de estos dos identificadores. Entonces, el Web of Science Research ID o bien el ORCID. Entonces, aquí ya no pongo nombre. Y ya voy a copiar el identificador y voy a buscar. Y ahora tengo 469 resultados. 469. Cuando yo utilizo un identificador, aquí me aseguro que esta explicación es el propio autor que las ha declarado en su perfil. No hay nada que se hace de forma automática. Es una declaración siempre. Los autores tienen que crear su identificador y tienen que actualizarlo. Yo diría como mínimo una vez al año, dos veces mejor con las nuevas publicaciones. Por lo tanto, aquí me aseguro que el número que yo encuentro, pues, es el número que el autor ha declarado. Aquí, el número es distinto porque el autor en Pueblance puede declarar publicaciones que están en la Web of Science y otras que no están. De hecho, aquí lo vemos. Algunas no tienen la pequeña etiqueta Web of Science. ¿Vale? Si vuelvo atrás en esta página, voy a volver atrás. Tengo aquí este pequeño botón. Me dice, el autor ha declarado 460 publicaciones en la colección principal. Si lo desclico, los números cambian. Y ya estoy en 536. ¿Vale? Entonces, de la colección principal, 460. Y la verdad es que el número coincide bastante bien. Hay una pequeña diferencia que podríamos investigar. Quizás, no sé, libros o actas de conferencia, algo así. O bien, es porque el orquídeo está al día y este no está y están sincronizados. Bueno, puede haber varias respuestas. Pero yo me quedo más tranquila porque he buscado por identificador y ahora tengo las publicaciones de este autor. Ya me alejo de los peligros de buscar nombres muy comunes. Y con el identificador, igual que nuestros DNIs, son únicos. Es algo único a nivel internacional. Y tengo ahora la lista de publicaciones de este autor. De hecho, si voy a ver de este citado, ya me aprovecho. Y aquí veo sus publicaciones más citadas. Entonces, vamos a empezar a ir un poquito más allá de la búsqueda. Hacer un pequeño ejercicio. Y luego ya entraremos de lleno en Problems, que es el tema de hoy. Porque hay muchas ventajas a tener una lista limpia y tenerla muy fácilmente de las publicaciones de un autor. Y habéis visto en el módulo A, ya me habéis visto utilizar aquí la opción de analizar resultados. Puedo analizar resultados en cualquier circunstancia. En el módulo A lo hacía para una temática de investigación. En el módulo B voy a hacerlo para las publicaciones de un autor. Y en el módulo C lo haré para la producción científica de una institución. El botón siempre está ahí y analiza una lista de publicaciones. Y todo depende de la búsqueda que yo haya hecho. Venga, empezamos a analizar y vamos a ver la información interesante que podemos tener una vez que consigo una lista de la cual estoy confiada, que son las publicaciones de este autor. Bueno, las categorías no es lo más interesante. Vamos a ir directamente a organizaciones, nombre preferido. Y aquí lo que veo son las afiliaciones de todos los autores de estas 469 publicaciones. Por lo tanto, veo la afiliación del autor que me interesa hoy, pero también veo afiliaciones de coautores. Ahí solo veo 10 resultados en esta gráfica, pero puedo ver hasta 25. Y la lista la tengo abajo. La lista la tengo abajo y si quiero, de hecho, me la puedo descargar aquí. Si me acuerdo bien, es en formato texto y se transforma a Excel. Es interesante ver con qué instituciones este autor está colaborando. Y vemos, supongo que esta es china o japonesa. Mira, lo voy a verificar aquí, ya tengo esta duda. Y tengo aquí muchas más cosas para organizar. Países y regiones, pues sí, era China, seguramente. De las 469 publicaciones, hay 121 con al menos un autor de una institución de la República China. Y luego los vecinos de Portugal. Y tenemos países europeos, Estados Unidos, etc. Vemos aquí esta lista, América Latina, Japón también. O sea, que es un análisis interesante ver los coautores. Y aquí las instituciones. También podemos ver en qué revistas publica más. Revistas. Aparece aquí bajo este nombre, títulos de fuente. Por raro, títulos de fuente. Source title en inglés. Y aquí vemos las revistas en las cuales más pública. Y abajo, siempre nos acordamos, abajo tengo toda la lista. ¿Y en qué idioma es pública? ¿En qué idioma es lo tenemos aquí? Bueno, si es computer, seguramente sí. Ordenadores es casi todo en inglés. Solo hay dos en castellano. Y vamos a aprovechar, hemos empezado a verlo en el módulo A, los fondos, las fuentes de financiamiento. Mira, interesante. En primer lugar, vemos a la Fundación de Ciencias Naturales de la República China. Y luego, el gobierno español, la Junta de Extremadura, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también me permite ver lo que han declarado los autores en sus publicaciones, cuando han agradecido a las organizaciones que les han dado fondos para investigar. Y me voy a aprovechar para hacer un poco lo que hice en el módulo A, cuando estoy en esta tabla, y también cuando estoy en esta lista, puedo, en lugar de volver atrás y aplicar un filtro, puedo ya aquí fácilmente aplicar un filtro. Y mira, voy a ver aquí, Junta de Extremadura, voy a ver los 46 registros de la Junta de Extremadura. Y para las personas que no habían visto en el módulo A, ¿de dónde proviene esta información de financiación? Abro un registro de una publicación, y proviene de los agradecimientos. Desde el 2008, copiamos tal cual los agradecimientos escritos por los autores. Es el texto que vemos aquí debajo de la tabla. Texto de financiación. Y agradecen, por supuesto, a las agencias de financiamiento y también a personas. Y transformamos este texto en una tabla que está indexada y se puede buscar. Y es así que también podemos analizar este tipo de información en la Web of Science. Y de hecho, veis aquí, debajo de los autores, hay esta tabla que a veces está escondida, vemos en este caso, los cuatro autores, hay dos plazas, plaza J y plaza A. Vale. Javier y Antonio tienen cada uno sus dos identificadores. Identificadores ORCID y identificadores RESEARCHER ID están aquí. Y de hecho, a veces tengo que ir a Pueblance. Si encuentro una publicación interesante, abro esta tabla, copio el identificador del autor que me interesa y lo voy a buscar. Ahora vamos a Pueblance, la segunda mitad, solo Pueblance. Vamos a ver todo lo que tenemos en Pueblance y analizar el perfil de este autor. Estamos ahora en esta parte. Bueno, ¿por qué Pueblance? Bueno, ya lo hemos visto. Pueblance inicialmente para revisores por pares. Entonces, antes del 2019, casi todos los revisores por pares ya sabían lo que eran Pueblance porque muchas revistas colaboran con Pueblance y entonces automáticamente su perfil se iba actualizando con sus revisiones por pares sin que tuvieran que hacer nada porque es lo que hacía la plataforma inicialmente, visibilizar el trabajo de revisión por pares y también trabajos editoriales. Pero ahora hace mucho más esta plataforma. Y vamos a ver ahora un perfil completo de un investigador. Vamos allá. Entonces, seguimos con este ejemplo de hoy. Antonio Plaza, que no conozco. Lo he elegido al azar. Siempre elijo un investigador anónimo de una universidad o la otra. Lo he elegido porque ha conseguido aquí el premio de Highly Cited en el año 2009 en el área científica de Geociencias. Son premios anuales y lo tenía también en el año 2018. Es un premio que se otorga a finales de año, en noviembre. Y no es el autor que pone esto en su perfil. Es la propia plataforma Pueblance que lo controla. Cada uno no va a poner ahí premios que no ha conseguido. Pueblance controla estos pequeños logos que aparecen. Y cuando aparecen es la plataforma Pueblance que lo ha puesto en base a la publicación de la última lista actualizada. Entonces, tenemos arriba un resumen del perfil de esta persona que ha hecho muy bien poner su foto. Encuentro que está muy bien, sobre todo si tenemos unos nombres muy comunes y así ya no nos equivocamos. De hecho, veo que Antonio J. Plaza ha publicado también con algunas variantes de su nombre de autor. Tenemos aquí su identificador Research ID y aquí, bueno, ha completado su perfil diciendo dónde trabaja, en qué campo científico, sus publicaciones, que sean de la Web of Science o no. También hay algunas que no son de la colección principal. Y ya tenemos aquí citas acumuladas, índice H, total de revisiones, muchas ya. Y, guau, hace un gran trabajo también editorial. Justo abajo tenemos un resumen que esta persona ha escrito. Es muy importante que cada uno vayáis aquí a poner vuestros campos de investigación. Solo podéis hacer vosotros. Os diré dónde se hace. Está muy bien que lo haya hecho. Y se puede poner más de uno, ¿vale? Identificadores. Esta persona también, de forma voluntaria, está muy bien. También ha aquí visibilizado su segundo identificador, el ORCID. Y, de hecho, quizás los tiene también sincronizados, espero yo. Ha escrito su biografía. Lo podemos hacer un poquito más corto, pero está bien. Es mejor que no tener nada en su biografía. O sea, sus instituciones también. Y en el presente, lo que está haciendo, a qué se dedica, a la docencia. Y aquí, de hecho, también podemos poner algunos links a otras plataformas. Es totalmente posible. Y esto es lo que añade Pablons directamente. No es el autor. El autor no controla esto. Es Pablons, que controla los varios premios que uno puede tener o bien como investigador altamente citado, o bien como top reviewer, revisor por pares también. Hay premios para los revisores. Y aparecen aquí en esta sección, ¿vale? Estamos de momento en el resumen. Bien, las secciones se ven aquí. Tenemos aquí cuatro botones. Y de momento hemos visto el resumen. Ahora vamos a pasar a la parte de publicaciones. Publicaciones. Y vemos aquí arriba una lista de las revistas en las cuales publica. Y de ahí solo veo las diez primeras, pero hay muchas más. Y puedo seguir bajando. Es donde más ha publicado. Y vemos aquí esta pequeña etiqueta. Algunas la tienen y otras no la tienen. Y ahí es donde vemos la diferencia entre revistas que están indexadas en la Web of Science colección principal y revistas que no lo están. Lo vemos aquí por esta pequeña señal. Y abajo lo mismo para las publicaciones. ¿Hay esta etiqueta o no la hay? La lista está organizada por veces quitada, pero también puedo aquí ver las más recientes. Y aquí vemos las más recientes, que todavía no tienen citas. Algunas de abril de 2020. Vemos esta persona ha actualizado su perfil muy recientemente. Vemos muchas cosas del año 2020. Muy bien. Estamos en el apartado publicaciones. Y ahora vamos a ver el apartado de revisiones por pares. Revisiones por pares ahora. Y vemos tres cajitas con información. Vamos a empezar por la de abajo. La de las revisiones. Revisiones por pares. Esta persona ha hecho muchas. Creo que aquí decía 800. Puede ser... No, 380. Vale. 380, que ya es mucho. Están aquí. En este apartado. Pueden poner más. Vale. Y vemos aquí cómo están organizadas. ¿Cómo están organizadas? Están organizadas por revistas. De momento, el trabajo de revisiones por pares todavía es algo confidencial. Está cambiando. Ya están algunas revistas probando un proceso totalmente transparente. Pero todavía la mayor parte es un proceso confidencial. Por lo tanto, respetamos las políticas de las revistas y los deseos de los autores. Lo único que podemos hacer y es algo que podemos publicar es para esta revista, esta persona ha hecho 181 revisiones. No podemos decir para qué publicaciones, qué artículos ha revisado. Es la única información que se puede visibilizar aquí. Y así aparece por revista, número de revisiones. En este apartado hay una palabra muy importante y esta palabra es verified, verificado. Verificado quiere decir que Pablons, la plataforma, ha verificado con cada una de estas revistas que este número era correcto. No vayamos a tener aquí personas que vayan a declarar cosas que no han hecho. Cuando estamos en el proceso de verificación, lo que aparece es aquí abajo un pequeño mensajito que dice Awaiting Verification. A la espera de verificación. El autor ya ha declarado que ha hecho esta revisión, pero nosotros todavía no hemos podido contactar con la revista. Aquí no es el caso, no hay ningún mensajito abajo. Por lo tanto, todo lo que aparece aquí arriba ha sido verificado por los cuidados de Pablons con cada una de las revistas. Muchas de ellas, cada vez más, están colaborando directamente con Pablons. Por lo tanto, el autor no tiene ni que hacer nada. Es simplemente dar su autorización y una vez que da su autorización, la propia revista. Cuando esta persona cumple con su trabajo de revisión, la propia revista contacta con Pablons ha indicado, este investigador con tal identificador ha hecho una revisión más para nuestra revista. Por favor, actualizar la plataforma Pablons. Así de fácil para quien lo desee. Y así el perfil se va actualizando sin que el revisor tenga que hacer nada. Y arriba también vemos trabajos editoriales. Tenemos a personas que hacen parte de la junta editorial de revistas. Y aquí vemos de qué revistas se están ocupando. Y también si han trabajado sobre algún manuscrito editorial. Entonces, todo esto está en la parte peer review, que quiere decir revisión por pares. Y vamos a acabar con las métricas, la sección de las métricas. Entonces, aquí es una gráfica que también podemos hacer en la Web of Science. Ya lo veremos en el informe de citas. ¿Qué me indica las barras? Son las publicaciones por año. Y vemos en qué año se ha publicado más. Y la línea azul son las citas. Cada año vemos las cifras. Entonces, publicaciones y citas es la línea oscura, azul oscuro. Y esta es propia de Pablons. Ahí vemos los años en los cuales ha hecho el mayor número de revisiones. Y también por año. Si pongo mi ratón, tengo el número. Y para las personas que se dedican a la docencia, cuando observamos por mes, en general, observamos los meses de verano, los meses de vacaciones de los alumnos. Es cuando los profesores tienen más tiempo para hacer revisiones por pares. Y aquí vemos por mes también, si nos interesa. Y cuánto tiempo ha tardado para hacer una revisión, etc. Cuántas y el detalle, el número de palabras de las revisiones. Hay algunas estadísticas aquí. Vale. Hemos visto el perfil de una persona. Os enseño de nuevo cómo buscar. Y luego vamos a ver cómo yo puedo crear mi perfil y actualizarlo, que es la última parte. Entonces, ¿cómo busco? Está aquí el botón Browse. Browse, buscar. Puedo buscar un investigador, una revista, una publicación, una institución, etc. Un país. Hoy nos centramos en investigadores. Cuando estoy en Browse Researchers, llego a esta página y puedo buscar en cuatro campos. Y tengo aquí cuatro filtros. Vale. Empezamos. Yo siempre empiezo con el país. Ejejo España. Y ahora voy a ver los investigadores españoles que tienen un perfil en Pueblos. Que lo estén cuidando o no. Porque ahí hay de todo. Vale. Y vemos cómo se compone la tabla. Se compone del nombre del investigador. Hay un pequeño logo para las personas que han tenido. Creo que este es de revisores. Y este es de highly cited. Su institución que han declarado. El número de publicaciones. Las revisiones. Y los trabajos editoriales. Y vemos aquí esta pequeña flecha. Quiere decir que por defecto, cuando yo entro en esta página, me lo organiza por número de revisiones. Y de hecho, me lo organiza por número de revisiones en los 12 últimos meses. A mí no me gusta esta casilla. La vamos a sacar. Quiero ver números totales. Y prefiero ver, por ejemplo, por publicaciones. Reorganizo mi tabla. Y ahora ya tengo el total de publicaciones. Está organizado de forma diferente. Y también tengo este botón que me dice, de momento, en la tabla, los números que ves son solo publicaciones en revistas de la colección principal. Si desclico, los números van a cambiar. Yo prefiero centrarme en publicaciones de la colección principal. Y ahí, como queráis. Podéis buscar por un campo de investigación. Por eso es importante que los investigadores lo pongan. Por nombre o bien por institución. Vamos a ver, por ejemplo, Extremadura. Ya que estamos ahí. ¿Cuántos hay? Universidad de Extremadura. Venga. Y vemos a los autores que, bueno, tienen un perfil. Y hay unas cuantas listas. Y yo los he organizado por publicaciones. Vamos a ver, revisiones. También va a ser la misma persona. Sí, pero hay muchos más. Hay personas que tienen, de momento, pocas publicaciones, pero que están haciendo una gran labor. A nivel de revisiones. Y algunos, vemos aquí, tienen el award. Vamos a decir, por ejemplo, este. Este, que es un top peer reviewer de este año, supongo. Vamos a ver. Mira. Ah, no. De septiembre de 2018 y septiembre de 2017. Vale. Entonces, así buscamos. Tenemos cuatro campos aquí. Podemos limpiar todo y empezar de cero. Y tenemos aquí unos filtros que podemos utilizar o no. De hecho, mira. Voy a hacer España otra vez. Spain. Y Highly Cited Researchers. Sé que hay muchos. Y ahora solo vamos a ver autores altamente citados del último año. Vale. Esto es para la búsqueda. Y ahora vamos a pasar a mi perfil. Mi perfil, cómo crearlo, cómo actualizarlo. Pueblons es una plataforma pública, gratuita. Por lo tanto, cualquier persona puede crear su perfil. Os recomiendo utilizar, si ya tenéis una cuenta en la Web of Science, si ya tenéis una cuenta en la Web of Science, aquí con vuestro nombre, esta cuenta, este e-mail que habéis utilizado, lo podéis utilizar para entrar en Pueblons. Y os recomiendo, de hecho, porque es la misma cuenta. La cuenta Web of Science y la cuenta Pueblons es la misma. Si estáis ahora mismo con una cuenta Pueblons con otro e-mail que el de Web of Science, os recomiendo cambiarlo ya. Que sean los dos el mismo, porque si no, cualquier cosa que vayáis a actualizar en el 1 os va a duplicar el perfil y es lo que ha pasado a mucha gente últimamente. Tenéis una cuenta conjunta para la Web of Science y Pueblons. Antes, y antes no era el caso, o Research ID, las personas utilizaban otro e-mail. Ahora es diferente. Un mismo e-mail sirve para las dos cosas. Por lo tanto, es la primera acción que hay que tomar si ahora mismo os dais cuenta que en vuestra cuenta Pueblons estáis utilizando otro e-mail. Tenéis que sincronizar los dos y utilizar el mismo e-mail, mismas credenciales para las dos plataformas. Voy a mi área privada y así vamos a ver cómo está construido mi perfil y luego cómo lo puedo actualizar. Entonces, la parte la más interesante está aquí abajo en Configuración. Es ahí donde vamos a pasar un poco de tiempo. Configuración de mi cuenta. Empiezo con la cuenta aquí. Vale, tengo que volver a entrar. Entonces, aquí vemos mi cuenta y lo que he hecho es que también en esta he añadido mi Orchid y así me aparece también. Tengo los dos identificadores. Yo creo que es muy importante tener los dos visibles en la plataforma Pueblons y más que visibles, también sincronizarlos. Os enseñaré cómo sincronizarlos. Ya que estamos aquí también, aquí es donde puedo de nuevo verificar qué e-mail estoy utilizando y cambiarlo, actualizarlo si es necesario. Y aquí, si os dais cuenta que tenéis dos perfiles en Pueblons, pues es aquí donde puedo de alguna forma borrar el duplicado y quedarme solo con uno. Es aquí donde lo puedo hacer. Entonces, gestión de cuenta es aquí en esta pestaña, Accounts. Tengo que volver a hacer el login. Vamos allá. Vale. Entonces, sigo con esta sección de configuración. Ahora vamos a perfil. Perfil. Recomiendo poner una foto. Yo tengo que cambiar la anilla, que ahora llevo gafas y tengo 10 años más. He elegido un nombre simple para mi perfil. Es el nombre que utilizo ahora, que soy una formadora. Pero cuando yo publicaba, y este apartado es muy importante, publicaba con mis dos apellidos. Y a veces también había mis dos nombres. En mis publicaciones aparecen estas variantes de nombres y apellidos. Y es importante que las pongáis aquí, porque el algoritmo de Publons de esta forma va a utilizar esta información para buscar publicaciones vuestras. Entonces, este apartado hay que cuidarlo. El país donde estoy ahora mismo. Una pequeña biografía. Campos de investigación también. Es aquí que los vamos a poner. Empiezo a escribir. Yo trabajaba en los polímeros. Entonces, vemos lo que aparece. Puedo crear nuevos. Yo he puesto uno. Ahí, no. Puedes poner más de uno. Es también importante, sobre todo, para revisiones por pares, porque hay falta de revisores. Las revistas están utilizando esta plataforma para buscar revisores y buscar por campo de investigación, porque necesitan especialistas para revisar cada publicación. Por lo tanto, es importante informar de vuestra especialidad. Y aquí decidimos las métricas, si las hacemos visibles o no, y cómo queremos que las publicaciones aparezcan. En qué orden. Entonces, tengo aquí alguna posibilidad de configurar mi cuenta. Afiliaciones. También un apartado muy importante. En general, cuando somos jóvenes y empezamos a investigar, pues pasamos de una institución a la otra, hasta que nos asentamos en una institución. Y nuestras publicaciones lo reflejan con las afiliaciones. Pues aquí, yo he puesto las varias instituciones por las cuales he pasado. Y estas son las del pasado. Pongo aquí un rango de años. Y aquí, con el botón negro, pongo la presente. De hecho, puedo poner, sé que hay personas que están en unidades mixtas. Puede ser el CSIC con una velocidad. Puede ser un hospital con una velocidad. En este caso, podéis poner más de una en estado presente, aquí, que no es mi caso, pero solo hay la posibilidad de poner aquí una instrucción que se llama en primaria, un botón negro que es la que aparecerá arriba en vuestro perfil. Entonces, tenéis que elegir una que aparecerá arriba en vuestro perfil, pero si tenéis más de una marcada en presente, cuando cualquier persona haga una búsqueda por una institución o la otra, saldrá vuestro nombre como una persona afiliada en el presente a esta institución. Y aquí, potenciales otras afiliaciones. Algunos ponen aquí ResearchGate, LinkedIn, editoriales también. Hay también estas posibilidades. Luego, a nivel de e-mails, aquí tenemos la posibilidad de determinar qué tipo de notificaciones vamos a recibir de Pueblo. Si no queremos que nos moleste aquí, lo desplicamos todo. Y aquí también vamos a comunicar de alguna forma nuestra disposición a Pueblo. ¿Estoy disponible o no estoy disponible? Y aquí tengo tres opciones. En mi caso, yo nunca me he dedicado a esta labor de revisiones por pares. No quiero que me contacten y así lo he marcado. Y otras personas pueden decir que estoy disponible o bien no estaré disponible en este rango de fechas porque tengo mucho trabajo, etc. Y entonces, en este rango de fechas, por favor, no me contacten porque no estaré disponible. Hay estas tres opciones y acabamos con este apartado. Las autorizaciones. Es aquí que para quien se dedica a la labor de revisiones puede dar aquí autorización automática para que las revistas contacten con Pueblo y Pueblo actualice su perfil con las nuevas revisiones y así se ahorran trabajo. Y abajo, abajo es acerca de la sincronización con ORCID. Bueno, y de hecho podemos tener más de dos perfiles. Podemos tener tres. Y es una labor actualizarlos todos. Y para simplificar, lo que podemos hacer aquí es sincronizar mi perfil de Pueblo con mi perfil de ORCID. De forma que solo estaré actualizando uno de ellos y automáticamente el otro se sincronizará y se actualizará. Entonces, es posible. Y de hecho es lo que yo he hecho. Yo solo he creado mi perfil en Pueblo y he dejado, abandonado mi perfil ORCID. Pero los he sincronizado los dos. Por lo tanto, en todas mis publicaciones, que están en la Web of Science, aparecen mis dos identificadores, porque los he sincronizado. En mi material, este tema es un poco, ha ido evolucionando bastante últimamente. En mi material, aquí, cuando os lo deje, de hecho copiaré esto en la chatbox, os digo, hay aquí una guía que os podéis descargar que os explica cómo funciona esta sincronización. Que no es sencillo, hay que entender bien la frecuencia, cómo, etc. Entonces, os he dejado aquí este link para que lo podáis mirar. Y llegamos al final, a ver qué me falta por explicar. Entonces, hemos visto un perfil. Y mi lista de publicaciones está aquí. Entonces, ¿cómo las he añadido? Yo las he añadido de forma manual desde la Web of Science. Desde la Web of Science, desde una revista, puedo, en el menú de exportar, hay la opción de reclamar en Pueblo. Y es así, una por una, que la he seguido entrando a mi vida. Pero, de momento, por favor, no lo hagáis. Esperad al curso de esta tarde. Las personas que no tengan Pueblo o que lo tengan descuidado, os enseño esto. Pero, por favor, esperad esta tarde porque habrá más. ¿Cómo funciona reclamar en Pueblo? Y es ahí que es muy importante tener la misma cuenta. Porque si yo reclamo a Pueblo con una cuenta aquí, Gmail, y aquí tengo mi cuenta Clarivate, cuando llegue mi declaración a Pueblo, no me va a reconocer. Y no decir, tú, Gmail, no tienes cuenta, te voy a crear un duplicado porque no tienes cuenta. Entonces, aquí es donde es importante, y lo he puesto en el slide, cuando hagáis este tipo de operaciones de declarar publicaciones desde la Web of Science, y esta tarde lo haremos con un perfil de autor, es ahí donde es muy importante verificar antes que tenéis, estáis utilizando el mismo email y la misma cuenta en las dos plataformas. Si no, cuando vuestra declaración llega de la Web of Science a Pueblo no os va a reconocer y os va a crear una cuenta duplicada. Y le ha pasado a muchísima gente porque no se han dado cuenta que su perfil Research ID que había sido migrado a Pueblo estaba con otro email. Entonces, la primera acción que ya podéis hacer justo después de este curso es verificar ya qué email tengo en Pueblo y si es el mismo email que tengo en mi cuenta de la Web of Science. Es lo más importante de esta mañana. Y luego, para la actualización, veremos un poquito más esta tarde. También, a nivel de actualización, acabo aquí, vuelvo a Pueblo y nuestra página. Vale, también para las personas que no tengan todavía ninguna publicación, yo tenía muy pocas, ha sido muy fácil, ¿vale? Para las personas que tienen muchas, que empiezan de cero, también la plataforma Pueblo os puede ayudar. Y de ahí, la importancia de completar bien su perfil. Porque, ¿qué va a utilizar el algoritmo? Va a utilizar vuestro nombre y vuestras variantes de nombres, las que habéis declarado, habéis visto en mi caso, y yo no he publicado como Andelgado. Bueno, tengo una como Andelgado. Las demás las tengo con otros grupos de apellidos. Y también va a utilizar vuestro email. Entonces, es mejor poner el email institucional, el algoritmo es lo que va a utilizar para proponeros una lista de publicaciones. Y me dice, bueno, en base a tu email y tus nombres, identificado publicaciones en la web of science, y quizás son tuyas. Y me propone esta lista, y puedo mirarme esta lista y decir, sí, soy autora, no, no soy autora, etc. Por favor, no lo hagáis esta mañana. Esperad esta tarde. Porque esto es Publance solo. Pero esta tarde ya veremos cómo funciona Publance con la web of science. Vuelvo atrás. Mis publicaciones. Y también algunas personas las han importado. Bueno, voy a hacer ahí a otra página y luego ya. Las han importado con otros archivos. Aquí, vale. Que hemos visto con DOIS, sincronizando con Orkid, está otra vez aquí. RIS, que es un formato de EndNote. Hay muchas maneras de hacerlo. Esperamos a esta tarde para mirarlo más en detalle. Y llegamos al final. Preguntas frecuentes. Aquí tenemos una página excelente de preguntas frecuentes. Voy a ir aquí al apartado de investigadores. Está todo en inglés, pero está muy completa. Y seguramente algunos me van a preguntar, Pero si tengo revisiones antiguas que no están en Publance, ¿cómo lo hago? Y aquí en el apartado de reviewer, hace parte de estas preguntas frecuentes. Se os explica cómo hacerlo. Para las publicaciones antiguas, cómo las puedo añadir a mi perfil de Publance. Es perfectamente posible. Y aquí hay una de ellas que supongo que la mayor parte lo ha solucionado, pero antes estaba siempre arriba. Esta pregunta, How do I find and add all the reviews? Era la pregunta más frecuente. Reviews at Publance, aquí. Y entonces aquí os explica las operaciones para ir actualizando vuestro perfil con revisiones que habéis hecho hace mucho tiempo. Y podéis aquí contactar directamente con el equipo de Publance, clicando en estos botones, abriendo un ticket. Nuestro equipo de Publance, la mayor parte están en Nueva Zelanda. Hay 10 horas de diferencia. Por lo tanto, nos van a responder el mismo día o responderán de madrugada. Cuando ellos se levantan, es que empiezan a responder. Responden, la verdad, muy rápido. Bueno, podéis escribir en cualquier idioma. Están acostumbrados, igual que el equipo de soporte de la Web of Science. Van traduciendo con un traductor automático al inglés y os responderán en inglés. Y empiezan. Si he entendido bien su pregunta, ¿quieres saber tal cosa? Porque, claro, los traductores automáticos no a veces traducen mal, pero cada vez mejor. Entonces, así podemos aprender Publance y en esta tarde ya veremos cómo también hacer trabajar mi perfil Publance a la par con mi registro de autor en la Web of Science. Entonces, repito, de momento no hagáis nada en Publance hasta haber asistido al curso de esta tarde. Muy importante. Y una vez que hayáis podido escuchar el curso de esta tarde, ya decidiréis cuál es la mejor estrategia en función de la situación en la cual os encontráis. Si sois nuevos, no tenéis ningún perfil, si ya tenéis un perfil de Publance, esto va a depender de cada uno de vosotros. Por eso es importante esperar. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Voy a parar la grabación.